Más seguridad. Las Rozas vallará la discoteca móvil en sus fiestas patronales. Quieren evitar disturbios como los ocurridos en Majadahonda. Y no es la única medida. También se controlará el aforo y que no se acceda al recinto con armas. Anabel Sanz. Va a ser un dispositivo de seguridad formado por 150 efectivos. Sobre todo se va a reforzar ese dispositivo de seguridad los días de mayor afluencia de público, coincidiendo con esa discoteca móvil que se va a instalar en el aparcamiento de este recinto ferial de Las Rozas el último fin de semana de septiembre. Por primera vez esa discoteca móvil se va a vallar con un solo acceso de entrada y salida que estará vigilado por los agentes de la policía local. Como novedades también habrá un detector de metales y perros de la unidad canina. El objetivo es que no se pueda acceder al recinto a esa discoteca móvil con armas, con botellas de cristal, con alcohol o con drogas. La finalidad es evitar el botellón y los incidentes como los ocurridos el pasado fin de semana en Majadahonda con 27 detenidos y 8 agentes heridos. También este dispositivo de seguridad va a contar con volardos y maceteros en el centro de Las Rozas para evitar los atentados terroristas con vehículos. En ediciones anteriores de las fiestas de Las Rozas, 30 policías velaron por la seguridad de los vecinos. Este año el número de agentes se incrementa en un 40% hasta los 75 policías. Además, otros 75 efectivos trabajarán esos días. Se van a subir, incrementar un 30 o un 40% el número de efectivos hasta 150, contando con el SAMER, contando con Protección Civil y agentes de policía local. Hemos hecho un esfuerzo importante para garantizar y reforzar la seguridad para la tranquilidad de los padres y el disfrute de los jóvenes. Como novedad, este año la discoteca móvil estará perimetrada. Habrá detectores de metales y una unidad canina. El objetivo, evitar que se introduzcan botellas de cristal, armas o drogas. Que no pase igual que lo que es Bajada Onda, yo mía, porque vamos, es una pena. Porque hace falta responsabilidad por parte de la gente. El Ayuntamiento de Las Rozas pretende evitar incidentes como los del pasado fin de semana en Bajada Onda, pero también combatir otros peligros como la amenaza yihadista. Es por eso que se están instalando volardos, maceteros y elementos que impiden el paso a los vehículos. Mañana tendrá lugar una reunión entre el Ayuntamiento del municipio y la delegación del Gobierno para acordar todas las medidas de seguridad que se llevarán a cabo de cara a unas fiestas cuyos eventos comienzan ya este fin de semana.